¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Eso, eso, eso! ¡Y aquí recogemos los huevos! ¡En tortuga, en tortuga, en tortuga! ¡Eso, eso! ¡Ahí en Javier Andrú! ¡Y ahora nos vamos a la bella región para ver con chuta guapacable! ¡Moder! ¡Y aquí vamos a acabar esto de un niño y a pelear a todos! ¡Vamos después, vamos! ¡Vamos después, vamos! ¡Vamos después, vamos! ¡Aplausos! 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 Y queremos ver a quien que está bañando por allá con las festejadas que la acompañan… que se vea tan desequilante, todavía no falta visitar varias regiones de Oaxaca, vénganse a bailar, hombre, al coro, todo el arroz, al coro, todo el arroz. Seguido, me trajo, seguido, me trajo, vamos, a bailar esto que se bailan parejitas, a Oaxaca se la damos, a darles una parejita, porque nos vamos a recordar estos dedos, esta bella región, donde se bailan los mejores, ahí nos da a hacer su pareja también, eso, levante a Marquín, levante a Marquín, que vamos a bailar haciendo como es el medio de la Sierra de Juntío Bení, 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 eso, vamos a bailar, Quiero Dimechan como aposto, a las figuretas de Juntío Bení, el medio de la Sierra de Juntío Bení, el medio de las damas, el medio de las damas es la hora espacial de la Sierra de Juntío Bení, es así que por eso el caer Belle Chan, y para menos, y chicos, los dos y tres en flores, en poca 20 de இ körn con un cole de las damas son ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video